Te pido que comparta este mensaje y lo escucha hasta el final, por favor. El mundo se está perdiendo y está delante de ti la perdición y tú andas con ella. Tú dirás cuál es tu teléfono. Tu teléfono te está llevando a las ruinas. Tu teléfono te está llevando a punto de un divorcio. Tu teléfono, ¿sabes qué? Cada vez que tú lo prendes y te conectas a unas redes sociales, comienza a ver cosas o comienza a publicar cosas sin sentido. ¿Qué tú crees que son de importancia para que la gente te vea o para que fulana o fulano te vea? Yo no sé a quién le voy a hablar, pero ¿sabes qué? Le voy a hablar directamente al corazón de la tierra. Dios ya ha visto cómo los teléfonos están manipulando hoy en día a los niños, los jóvenes, los adultos. Aleluya. Los teléfonos hoy en día, el 97% de los teléfonos están manipulando a la gente. Hoy en día la gente se desespera. Cuando sale un teléfono de alta gama, ya no quieren el que tienen, quieren el otro. Por dos razones, una para tirarse fotos, otro porque más modernos pueden quedarse atrás, como dicen muchos. Pero ¿sabes qué? Hoy en día, desde que un niño nace, cuando tiene uso de conocimiento, lo primero que le sueltan o es una tableta o es un teléfono. ¿Para qué? Para entretenerlo viendo muñequitos. Ahí empieza la manipulación del teléfono hacia el niño. El niño comienza a ser manipulado y donde quiera que llega es con el teléfono. Todo lo que el niño vea y es lo que aprende. Los padres no están observando el niño porque lo que le interesa del niño es una tranquilidad en el momento mientras ellos están haciendo sus caseres. Pero ¿sabes qué? Ahí empieza la manipulación del teléfono. Usted dirá, ¿cómo Sataná ahora se está vistiendo fácilmente a través de una pequeñita manipulación? Y está manipulando un cuerpo, mente y todo completo de un niño, de un adulto y de un joven. Voy a hablar especialmente ahora a los jóvenes, los jóvenes. Ahora mismo, cuando usted llega a un lugar y saluda o dice buenas tardes, buenos días, ¿cómo están ustedes? Nadie contesta. Todo el mundo espera el momento, sube la cabeza, pero se acuerda de lo que está escribiendo y se le olvida el saludo. Todo sigue conectado, ¿dónde está? Ahí está la manipulación del teléfono. Sataná lo tiene ciego, vendado. Ya no hay amigos. Los amigos que hay son vías redes sociales. Escúchame bien, las amigas que hay son vías redes sociales porque no tienen el chance para hablar. Y si tuvieran el chance, no, le interesa mejor hablar por teléfono porque ahí se comentan el chisme, todo, todas esas cosas, el cual la mantiene atento. Pero ¿sabes qué? Ahí comienzan los noviecitos. Dale like a los noviecitos, comentarle unas palabras. Qué bello tú estás, mi amor, precioso, príncipe. Y ahí comienzan ahí a manipularse por el teléfono. El joven sabe que lo están enamorando y le manda un chat por aquí, aleluya. Y ahí comienza el diálogo por el teléfono. Ahí comienza la niña a salir encondida de los padres porque el niño comenzó a tratarse con esta niña. Pero ¿sabe qué? Ahí comienza lo que es una relación encondida. Pero ¿dónde empezó todo? Un teléfono. Pero ¿sabe qué? Ahora voy con los adultos. Los adultos que están casados, otros que están solteros. Le voy a hablar a viceversa. Pero ¿sabe qué? Que los adultos hoy en día, los que están casados, es chateando con un teléfono. Mi esposa con un teléfono de aquel lado hablando con una tía o con un tío o con quien sea. Y aquí está el esposo de este lado hablando con un tal compadre. Dice supuestamente están de espalda porque no quieren darse al frente. Pero ¿sabe qué? Ahí comienza la disconfianza. Ahí comienza a hablar por WhatsApp. Ahí comienzan a hablar por Twitter. Ahí comienzan a hablar, aleluya, por íntegra, fazebo. Ahí comienzan a hablar por insinúmeros de redes sociales. El cual se les permite hablar en secreto. ¿Sabes qué? Porque no es público. Si fuera público, todos vieran los comentarios o el diálogo que estuvieran hablando. Pero privado, ya que no se pueden ver, ya que están lejos. Está bien, está bien de que las redes sociales se ha usado para buenas cosas. Pero le estoy hablando a cómo Satanás está manipulando hoy en día el mundo. Dice la palabra que él es el príncipe de este mundo. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Pero de qué forma? ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque Jesús vio el presente. Cómo Satanás, a través de los teléfonos, iba a manipular el mundo. Hombre, aleluya. Escúcheme bien, haciendo cosas desagradables. Escúcheme bien por este WhatsApp, por este teléfono. Haciendo cosas desagradables. Mujeres peleando, mujeres destrayando, rompiendo teléfonos del marido. El marido de la mujer. Todo es una discordia, todo es un plerto. No alpacen los hogares. Otros terminan divorciados porque el esposo ya no tiene un teléfono. Tiene el que esté en la casa, no lo puncha. Pero cuando llega al trabajo, saque el otro teléfono que tiene debajo de la manga. ¿Para qué? Para seguir conectado al vicio, para seguir conectado donde estaba en el adulterio. Pero ¿sabes qué? No sé qué va a pasar, pero sí te digo que la destrucción de este mundo será por un teléfono. ¿Por qué razón? ¿Pero por qué la destrucción de este mundo? ¿En qué sentido estoy hablando? La destrucción de tu familia, la destrucción de tus hijos. Escúchame bien, el diálogo entre tú y tu esposa, el diálogo entre tú y tu hijo. Ya tu hijo no te presta atención porque le interesa prestarle atención a una tabla o a un teléfono que le entregaste. Le entregaste tu propio enemigo y tu enemigo se ha apoderado de tu niño. Ya tu niño no te ama como te amaba porque le entregaste un teléfono y el calor del amor, el poco que tenía contigo. Ahora se lo dedica a una tabla o a un teléfono. Por Dios abre los ojos. Satanás te está engañando. Tienes que abrir los ojos constantemente. El enemigo está preparando sus redes para volvandearte de la manera menos sencilla y menos esperada por la cual tú has comprado. Y eso mismo es el, escúchame bien, eso mismo te traerá muerte porque ahí vendrá la depresión, ahí vendrá la soledad, ahí vendrá la tristeza. Pero abre los ojos a tiempo. No te dejes engañar por el enemigo. Escúchame bien esta palabra que estoy hablando. Tú no sabes el trabajo que se me ha costado para poder grabarla. Porque varias veces comenzó a darme tos, varias veces me sentía un poquito mal de la garganta. Pero yo tuve que atar y reprender el enemigo para poder transmitir esta palabra para que tú estuvieras escuchándole en este momento. Yo no estoy hablando por hablar. Yo no me estoy inventando un cuento de hadas. Yo me estoy inventando lo que mis ojos están viendo y lo que el Espíritu Santo le trata de aclarar a la tierra y a los hombres, a los niños y a todo aquel que sea manipulado por este teléfono. Ya la gente no le da el uso necesario a esto. Pero cuántas familias ya no han sido destruidas. Cuántos matrimonios ya no están destruidos. Por eso te amonesto con esta palabra para decirte que es tiempo de que tú te levantes. Es tiempo de que tú te sacudas. No es tiempo de que tú sigues engañado, aleluya. Es tiempo de que tú comiences a reconocer lo que te estaba haciendo caer en el pecado. Lo que te estaba llevando a la muerte. Lo que te estaba llevando a un mundo oscuro. Es tiempo de que tú despiertes. Porque dice la palabra y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Es tiempo de tú ser libre. Es tiempo de despertar. Es tiempo de resucitar y morir al pasado. Vamos, abre los ojos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero hacer una oración especialmente por ti. Tú que estás cautivo por ese teléfono. Tú que estás preso en esas redes donde no puedes salir. Y tú lo sabes. Tú lo sabes que está manipulado. Padre, te doy gracia en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira, Dios, estas personas que están siendo manipuladas por un teléfono, Señor. Mira, Señor, estas personas que están siendo atrapadas en estas redes. Mira, Señor, estas personas que están, aleluya, presos constantemente. Que no pueden ni dormir si no es pegado a este teléfono. Que no pueden respirar si no es viendo, aleluya, este teléfono. Siendo manipulado, Señor, por ello. Yo te pido, Dios, que lo liberte. Solo tú puedes libertarlo en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios. Te pido, Dios, que tú puedas traer, Señor Jesús, lo que hace falta en ello. Te pido, Señor, que tú puedas, Dios mío, romper la cadena. Te pido, Dios mío, que tú puedas sacarlo de esas reglas del pecado y de la muerte, Señor. Es en el nombre de tu Hijo, Jesús, Padre, que te lo pido. Padre, sana, liberta, Dios mío. Es en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este momento. Te pido que no te olvides de compartir este audio. Amén. Amén.